Es recomendable que lo hagas despintada con la cara recién lavada para que así la piel pueda absorber el té que vas a aplicar para disimular las ojeras. Y también es importante que lo hagas en que te apliques el té después de haberlo preparado o lo dejes de enfriar para que no te vaya a lastimar los ojos. A estas áreas es muy sensible y es mejor que la trates con cuidado y con agua fría. Quiere decir que vas a preparar el té y dejar que se enfríe, no vayas a poner el agua y ponerle el té así en frío porque no va a soltar suficientemente los nutrientes que contiene. Así que bueno chicas, ahora las dejo chicos, chicas y pues van a necesitar nada más un sobrecito de té verde, media taza de agua caliente y algodoncitos. Y bueno pues los dejo para que vean el video. Bye. Bueno pues voy a empezar con la receta. Vas a necesitar, ya les había dicho el té verde, tu cajita de té verde, vas a necesitar solamente un sobrecito, media taza de agua caliente, como si fueras a preparar un té pero solamente la mitad de la taza. En la cual vas a necesitar tu bolsita de té durante 4 o 5 minutos según las instrucciones de la caja. Ya que está el tiempo que tuviste adentro, la bolsita que retiras la bolsita, o tápalo con una servilleta y déjalo que se enfríe a temperatura ambiente. Ojo, es muy importante, no te lo vayas a aplicar caliente, tiene que estar frío, ya que esta área de los ojos es una área muy sensible. Si tú usas agua caliente, vas a resecar la piel, vas a dañarla, vas a hacer que se envejezca más rápido. Así que es más recomendable que uses agua, que dejes que se enfríe a temperatura ambiente. Ok, vas a necesitar, ya que está frío tu, perdón, ya que está frío tu café, vas a agarrar tus dos algodoncitos y lo que vas a hacer es que los vas a doblar a la mitad. Esto va a hacer que pues se ponga más grueso y lo vas a meter en el té. Vas a escurrir los excesos de té y lo vas a aplicar abajo de tu ojera. Así. Y igualmente tomas el otro, lo doblas a la mitad y lo introduces en el café, en el café, en el té, té verde, y lo, quitas los excesos y lo pones abajo de tu ojo. Ok. Esto va a ser, el té verde tiene, contiene mucha cafeína. Esto va a hacer que la circulación del área de la ojera se active o se ponga más rápida y eso va a hacer que visiblemente no se te vean tantas ojeras. Sirve para ojeras que son naturales, sirve para ojeras de cansancio como las mías o de desvelo como las mías. O aparte de que si, si te desvelaste, si sientes la sensación del ojo cansado, si que tienes sueño, al ponerte la cafeína eso se te va a quitar. Entonces ayuda bastante. Y la pones durante 15 minutos las bolsitas aquí abajo en la ojera. Ok. Otra recomendación, es muy importante que te pongas, es muy importante que te laves la cara antes de hacer esto y no vayas a aplicar crema, no vayas a aplicar nada. ¿Por qué? Porque cuando tú te laves la cara, la piel tiende a resecarse, ¿verdad? O se seca. Quitas los aceites naturales de la cara y células muertas y todo. Entonces la piel empieza a secarse. Si tú pones crema, a tu humectas tu cara, te pones tu crema o lo que uses, la piel lo va a absorber. Entonces cuando pongas tus algodones va a ser menos lo que absorba. Entonces es mejor que te laves la cara y que te pongas los algodones. De esta manera va a ser mayor la cantidad de lo que... Mayor la cantidad de cafeína que va a absorber tu piel en esta área. Ok. Déjala durante 15 minutos. Otra de las preguntas que van a hacerme, cada cuánto lo puedo hacer, lo puedes hacer dos o tres veces por semana. Ya que al ser té no te va a manchar la piel. Y en cuanto tiempo se ve el resultado, bueno, en ojera natural o que siempre la tienes, no sabría decir la verdad, pero supongo que en unos tres o cuatro días. En mi caso que es ojera de cansancio o de desvelo, es casi instantáneo el cambio y mucho más notorio la sensación de cansancio. Se te quita la sensación de cansancio en los ojos de cuando te desvelas bastante. Se te quita esa sensación como de sueño al penetrar bien la cafeína. Ok. Entonces, ¿qué otra pregunta me van a poder hacer acerca de esto? ¿Cuánto? Pues dos veces o las veces que sea necesario. Ah, tiene que ser el agua fría, no se les vaya a ocurrir ponerse la bolsa con los algodoncitos calientes porque esta zona es bien delicada y lo caliente va a hacer que, ay no sé, te puedes quemar, te vas a hacer que te salgan arrugas más rápido. No sé, la agua caliente no es buena para la cara, es mejor el agua fría, mucho, mucho mejor. No hace en esta área de los ojos, así que trata de hacer tu té y después de media hora ya que se enfrió, lo haces. No le vayas a poner hielo ya que va a disminuir lo concentrado de la cafeína. Ok. Y pues nada, es todo lo que les puedo decir acerca de esta receta. También puedes agarrar tu, hacer esto, ponerlo completamente para nutrir también lo que es la parte del párpado. Porque muchas veces también se pone oscurito y si no está oscurito no importa, la piel va a absorber las proteínas, las vitaminas que contiene el té verde y todos los beneficios como antioxidantes y la pielecita para que se te revive. Te puedes hacer con un algodoncito ya que termines, ya que termines tus 15 minutos, puedes utilizar el resto del té verde y hacerte así. Y dejar que la piel lo absorba. También te va a rehabilitar, va a revivir o reanimar mucho tu piel, es un cariñito que puedes hacerte. Ya que estás consintiendo tus ojos, pues aprovecha que tienes el té, porque la verdad no se termina el té. Y pues nada, espero les haya gustado la receta, espero que la hagan y pues, si te gustó el video, deditos para arriba, te puedes suscribir para ver más recetas. Y pues, gracias por pasar y nos vemos hasta el siguiente video. Y trata de estar acostadita, así para que jale mejor la receta. Y pues nada, chicas, los quiero mucho, soportan más para que nos aburran y nos vemos hasta el siguiente video. Bye, bye.